Un saludo cordial desde la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDSA. Estamos felices porque acabamos de confirmar y ratificar el convenio con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, una entidad muy importante que agremia a cerca de 3.000 municipios de toda Iberoamérica. El objetivo de este convenio está centrado en tres temas. Uno, ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental del territorio para todos estos países en desarrollo. El segundo es el tema de economía circular, en el cual participamos desde la UDCA en la Alianza por la Economía Circular en América Latina y el Caribe. Y el tercero es el tema de la gestión sostenible de residuos para América Latina y el Caribe, desde donde la UDCA coordina el Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos para América Latina y el Caribe, que es un programa de ONU Medio Ambiente América Latina. Muchas gracias y todo sea por el bien de nuestra comunidad regional. Gracias.